Hola, soy Evarís Caselles, cofundador de Laex, una joven promotora de la ciudad de Valencia, la que pretende hacer eventos en diferentes espacios de dentro del tejido cultural y artístico de la ciudad de Valencia. Mi nombre es Félix, soy coordinador de producción de Laex. Mi papel dentro del evento fue principalmente coordinar toda la producción, tanto a nivel logístico, del espacio, instituciones y diferentes propuestas por parte de los artistas. Un poco mi labor era coordinar todos esos temas, esos apartados que forman parte dentro del evento y que estén coordinados para que el día del evento funcione a la perfección. Soy Elvira, soy la responsable de comunicación de Laex y me encargo de toda la comunicación interna a nivel de las programaciones y un poco también de marca de cara al exterior. La idea del evento surge de buscar nuevas rutas de divulgación mediante las diferentes metodologías de creación artísticas, en las que ocupando un espacio un poco fuera de lo convencional para hacer este tipo de eventos, trabajamos las propuestas con un mismo hilo. El hilo se fundamentaba en los ODS, el colapso y el crecimiento y decrecimiento de las poblaciones en relación a la nueva ruta que nos estamos encontrando del cambio climático. Así pues, generamos unas conversaciones en las que abrieron la ventana un poco de la subjetividad que nos aportaba las diferentes piezas artísticas mostradas aquí el día del evento. Sin duda alguna, el mayor reto en el Jardín Botánico fue afrontar tantos metros de espacio. Estamos ante un espacio muy especial, muy variado, con muchísimos metros de longitud. Teníamos una propuesta muy ambiciosa y sin duda alguna, el llevarla a cabo logísticamente fue uno de los aspectos que más duros se hicieron a la hora de realizar el evento. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando realizamos una programación tenemos que tener una comunicación directa con el espacio o con las marcas que estemos colaborando. Entonces, sí que es verdad que hay un trabajo previo mucho más fuerte que quizá luego dentro del propio evento porque hay que asentar muy bien lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, el nombre, que se entienda bien el concepto creativo que hay detrás y luego realizar un plan de comunicación dentro del propio espacio. Entonces, en este caso, sí que tuvimos comunicación directa con un poco los gerentes del espacio para ver qué querían comunicar, ver un poco los puntos en común, qué queríamos reforzar a nivel creativo y luego realizar trípticos, prensa, cómo iba a estar presente la marca dentro del espacio, dejar bien claro de qué trataba en sí el evento, pues dando información a la gente que iba acudiendo, bien por redes sociales, dentro de prensa, creando luego posteriormente artículos que refuercen un poco la idea del evento y cómo la implicación que tiene tanto el espacio como la EX dentro de esa programación y al final eso reforzando un poco la idea que se quiere y el objetivo de dar a ver todas esas propuestas en relación con los objetivos que tiene el espacio también. La principal diferencia también que se encontró la EX es que era la primera vez con la que dejábamos un espacio privado para empezar a hacer un evento en un espacio institucional y ese paraguas o ese marco cambiaba mucho un poco el paradigma de lo que íbamos a contar y el por qué lo contábamos. Era importante conseguir juntar a esta cantidad de artistas para traernos a un espacio como es la Universidad de Valencia o como es el Jardí Botánico de la Universidad de Valencia en el que consiguiamos explorar los diferentes escenarios ambientales en un pulmón verde de la ciudad, un pulmón fundamental que deberemos de conservar y que debemos de poner en valor. Entonces de esta forma acercamos a la gente joven y acercamos a los artistas al espacio verde por excelencia. Entonces de esta forma ejemplificamos los puntos de biodiversidad que puede tener un jardín botánico frente a la biodiversidad artística o a la capacidad de creación de las diferentes metodologías artísticas de la ciudad de Valencia. Vale, a ver, esta propuesta tiene una ventaja y es que las propuestas artísticas que se realizan tienen mucha relación y mucha coherencia con el espacio. Es decir, al final estás trasladando una propuesta al espacio más idílico. Es como perfecto, pero esa coherencia se tiene que plasmar en todo. Es decir, a nivel comunicativo, pues los desfiles, el teatro, todo el concepto que hay detrás de cada cosa va relacionado con el ambiente. Entonces tiene como todas las ventajas, todos los pros para que se entienda, pero tiene esa complejidad de que hay muchas propuestas. Pero cada una de ellas es distinta, o sea, se centra en un punto dentro del concepto creativo. Esta programación al final no se puede realizar en todos los espacios por igual porque aquí al final el entorno te ayuda mucho a impulsar lo que quieres transmitir al público. Aquí al final te adentras directamente en ese mensaje, digamos. Realmente estamos ante un espacio bastante complicado y diferente de lo que solemos trabajar en este tipo de eventos. La sensibilidad y lo especial de la biodiversidad que tenemos en el Botanic supone un reto en concreto para el Departamento de Producción, donde buscas principalmente la agilidad, la logística, las facilidades para el equipo. Todo eso había que conseguirlo en un entorno muy sensible, había que ser muy respetuoso con todo lo que teníamos a nuestro alrededor y sin duda alguna fue todo un reto el conseguir esa agilidad, esa logística, esa comodidad para todas las personas que estuvieron en el evento. Finalmente conseguimos hacer lo posible, conseguimos hacer de este espacio algo viable y cómodo para todas las personas que vinieron al evento, respetando al máximo. Y el espacio fue todo un reto, pero también era parte de la magia de este evento. Creo que es una propuesta que puede tener mucha más difusión, que al final ha llegado a un público y ha tenido muy buena respuesta, pero que siempre se puede trasladar y se puede agrandar. Al final lo que hemos hecho ha sido poner una semilla, una programación que se puede hacer mucho más grande y mucho más consecutiva a lo largo del tiempo para poder profundizar mucho más en todo ese mensaje que tanto el espacio como nosotros desde la EX queremos transmitir. Realmente no estamos delante de una propuesta nada sencilla a nivel producción, pero debido a todo el trabajo previo de la anterior edición, realmente con la visión que la enfocas a futuras ediciones, llevamos mucho trabajo en la espalda, conocemos muchos procesos que ya tenemos realmente interiorizados y sería mucho más sencillo realizar una segunda edición. Creo que es muy interesante que dentro de la ciudad de Valencia se produzcan este tipo de actividades o este tipo de acciones y creo que también es muy interesante que consigamos relacionarlas con la institución, que es muy importante que la gente joven tenga esta relación con la institución y pueda ampararse en ella para llevar a cabo estas nuevas rutas de divulgación. Sería muy positivo volver a poder encontrarnos con una segunda edición de Juventud y Planeta, quién sabe si otra vez en el Yardy Botánico o con la oportunidad de poder explorar nuevos espacios, pero sí que creo que esto se tiene que volver a repetir porque es una propuesta no hermética, una propuesta en la que continuamente van a entrar nuevas opiniones y se va a continuar generando diálogo y un debate y por eso nos gustaría abrir las puertas a todos los artistas y a todos los espacios que puedan colaborar o que quieran colaborar en una propuesta de divulgación de este calibre.